¡Hola! ¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en El Fin Deportivo. Mi nombre es Kevin García, episodio 15 ya de este bonito podcast. Estamos llegando a mediados más o menos de noviembre, hoy martes 16. Mediados de noviembre, nunca mejor dicho. Y una vez más tuvimos un fin de semana lleno, lleno de deporte. Así que como siempre mantendremos la dinámica usual. Les voy a platicar primero lo que sucedió durante el fin de semana abarcando viernes, sábado, domingo y lunes. Un poquito de la mañana del día martes. Y también les estaré mencionando lo que nos espera justamente para esta semana en el mundo deportivo. Que, como lo vengo diciendo desde hace ya un par de episodios, mientras más nos acercamos a cierre de año. Pareciera que el calendario deportivo se vuelve más emocionante. Varias temporadas evidentemente llegan a su final. En el tenis, en el deporte motor. Estamos en ciclo mundialista. Bueno, 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 bueno. No me emociono. Y mejor vamos a comenzar relleno con lo que sucedió este fin de semana. Muy bien. Como siempre vamos a arrancar con el mundo del fútbol. Y es que, bueno, insisto. Estamos teniendo ciclo mundialista, eliminatorias para Qatar 2022. Y no puedo empezar yo a decirle los partidos que tuvimos este fin de semana. ¿Por qué no acabo? Tuvimos partidos en todo el mundo. Con Mebol, con Kakáv, en Europa. No, no, no. De verdad, no empiezo porque si no, no acabo. Así que mejor le comento cómo están acomodando las cosas. Cómo se está acomodando este bello Tetris que nos esperará, insisto, el siguiente año. A finales del siguiente año en Qatar. Pues los clasificados son Alemania, Bélgica, Brasil. Evidentemente Qatar como local. Croacia, Dinamarca, España, Francia, Inglaterra, Serbia y Suiza. Varios de estos ya estaban clasificados de hace un par de semanas. Pero le actualizo la lista después de justamente esta jornada que tuvimos. Y la sorpresa después de los partidos justamente de este fin son cuatro selecciones en especial que van a ir al repechaje que suenan mucho. La primera es Italia que sabemos que el mundial pasado no fue. Así que ahora tendrá que ir al repechaje. Suecia de nuestro querido Zlatan Ibrahimovic también irá al repechaje acompañado de el Polonia Lewandowski. Y quien podría sonar un poquito más junto con Italia, Portugal de nuestro queridísimo Cristiano Ronaldo. Estas cuatro selecciones, además de muchas más, no son las únicas evidentemente, tendrán que jugarse el repechaje para intentar asistir a Qatar 2022. Lo interesante aquí es que estas cuatro selecciones podrían enfrentarse entre ellas. De pronto podemos ir pensando en un Italia-Portugal. Creo que es el duelo más llamativo. Insisto, Suecia y Polonia son buenas selecciones pero no tanto del calibre de Portugal e Italia. Suena mucho Suecia y suena mucho Polonia por el tema de Zlatan y el señor Robert Lewandowski. Pero bueno, así es el panorama muy general, insisto, respecto al tema del mundial. Falta todavía un poquito más de un año pero es importante ir echándole ojo a esto. Tanto a los ya clasificados como a los equipos que estarán forzados a ir al repechaje. Y los que aún se están jugando justamente el boleto, ya sea directo o el medio boleto. El fútbol femenil no descansa aquí en México. Tuvimos actividad en la jornada 16 de la Liga MX Femenil. Que sabe como a jornada 17 porque se terminaron por definir los ocho equipos que estarán en la fiesta grande. Ya había seis definidos pero bueno, se confirman los otros dos equipos que estarán. Se sumaron Tijuana y Cruz Azul. Tijuana y Cruz Azul que bueno, justamente se enfrentaron entre ellos. Ganaron las Xolas 4 a 1. Pero la combinación de resultados como Pachuca perdiendo 2 a 1 contra justamente Atlas y también Pumas perdiendo 1 por 0 contra Puebla. Le permitió a estos dos equipos que ya le mencionaba, Xolos y Cruz Azul, avanzar a la fiesta grande. Otro de los interesantes, América pudo sacarle el empate a las Amazonas 1 a 1. Y las rayadas de Monterrey terminaron derrotando a las rojiblancas de Guadalajara. Entonces, ¿qué ocho equipos veremos en la liguilla de la Liga MX Femenil? Muy bien, Amazonas, Rayadas, Atlas, Guadalajara, las rojinegras primero y las rojiblancas después. Santos, América, Tijuana y Cruz Azul. Aún, sí, aún se podrían mover en cuestión de cómo están acomodados estos equipos. Los que ya no se mueven van a ser Amazonas y Rayadas con 44 y 41 puntos. Ya nadie las puede tocar. Pero de ahí, del 3 al 9, del 3 al 8, perdón, del 3 al 8, podría aún haber cambios en cómo se acomoden justamente de cara a la jornada 17 de la Liga MX Femenil. Pero estos ocho equipos serán los que sí o sí veremos en la liguilla. Toca el turno de hablar del básquetbol, el deporte ráfaga. Vamos a comenzar con temas nacionales. Y es que terminaron las finales de zona en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, LNBP, Liga Cisnova, bla, 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 bla. Llámela como usted quiere. Y a la final, los equipos que avanzaron terminaron siendo Fuerza Regia, que ganó la serie 3 a 2 contra Plateros de Fresnillo. Astros de Jalisco le ganó la serie también 3 a 2 a los Soles de Mexicali. Serie muy interesante y muy llamativa. En cuestión de Fuerza Regia y Plateros de Fresnillo, se fueron 1 a 1 en todos los partidos. Llegaron con la serie evidentemente 2 a 2. Ganó primero Plateros, luego Fuerza Regia, luego Fuerza Regia, luego Plateros. Y el último partido lo ganó Fuerza Regia 96 a 92. Pero en la serie Astros contra Soles, vaya sorpresa que tuvimos porque los Astros ganaron los dos primeros partidos. Pero después Soles ganaría el juego 3 y juego 4. Evidentemente la serie se fue a 5 juegos, como ya le comentaba. Y al final terminaron ganando los Astros 87 a 81. Así que tenemos final ya definida en la Liga Nacional de Básquetbol Profesional Astros de Jalisco contra Fuerza Regia. Nada más le adelanto, esta serie comenzará el día miércoles 17 de noviembre. Ahora hablemos un poquito del país, hermano. Y justamente vamos a hablar de la NBA. Tuve unos partidos también muy interesantes todo el fin de semana. Le voy a mencionar los más llamativos. El día viernes Boston Celtics le ganó 122 a 113 a los Milwaukee Bucks. Comienzo complicado para los Bucks, que son el actual campeón de la NBA. Ese partido se fue a prórroga, donde los Celtics anotaron 14 puntos y solamente recibieron 5. El mismo día viernes tuvimos el que pintaba para hacer un partido muy cerrado. No lo fue así. Golden State Warriors le ganó 119 a 93 a uno Chicago Bulls. Que no quiero llamarlo la sorpresa, porque viendo el equipo tampoco debería ser tan sorpresa. Pero que están haciendo las cosas bastante bien esta temporada. 8 a 4. Una grata sorpresa, lo va a decir. Una grata sorpresa si me lo preguntan. Pero bueno, Golden State Warriors se puso ese día con marca 11 a 1. Impresionante. El señor Steph Curry anotó 40 puntos. 4 rebotes se llevó y 5 asistencias en tan solo 34 minutos de juego. De verdad, lo de Stephen Curry esta temporada es impresionante. Por cierto, nuestro queridísimo Juan Toscano nada más tuvo 4 minutos de juego, donde se llevó 2 rebotes y 1 asistencia. El día sábado, el Miami Heat le ganó 111 a 105 al Utah Jazz. Un partido también bastante interesante y bastante movidito. Miami Heat se puso con marca 8-5. Utah Jazz obtuvo la misma marca. En ese partido, el héroe, vaya la redundancia, fue Tyler Hero. Con 37 minutos en la duela, 27 puntos. 8 rebotes, 2 asistencias. Este muchacho, que a pesar de ser muy joven, está otra vez dando muestra del gran talento que tiene. Pasando al día domingo, tuvimos un partido también muy interesante y donde se confirma la mal inicio de temporada. Los Hawks están teniendo los Milwaukee Bucks. Atlanta Hawks 120 a 100, justamente contra el equipo regente campeón, lo vuelvo a mencionar, de la NBA. Los Hawks tuvieron un partido bastante, bastante bueno, sobre todo para Trey Young. 42 puntos, 8 rebotes, 10 asistencias en 32 minutos para la estrella de Atlanta, que se quedó nada más a 2 rebotes de conseguir el triple doble. Por parte de los Milwaukee Bucks, bueno, Giannis fue quien hizo más, pero no fue suficiente. 26 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias en 34 minutos de juego. Manteniéndonos en la actividad del día domingo, los Golden State Warriors apenas recibieron su segunda derrota. Fue contra Charlotte Hornets, el parcador fue 106 a 102. En ese partido, bueno, la Melo Ball y Terry Rozier fueron las estrellas justamente para el equipo de Charlotte. Y por su parte, bueno, Steve Curry tuvo un partido un poquito más discreto en 36 minutos, solamente 24 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias. Entonces, solamente digo, solamente digo, ya en la actividad del día lunes tuvimos un buen duelo entre Chicago Bulls y Los Ángeles Lakers. Unos Lakers que, bueno, no terminan de cuajar, por ahí también está el tema de las lesiones de sus estrellas y demás. Pero bueno, los Chicago Bulls institucionaron el partido 121 a 103. Una vez más, el señor Demar de Rossán brilló. 38 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias en solo 35 minutos. Sachs Lavigne y Lonzo Ball, que también están haciendo las cosas bastante, bastante bien. Lonzo se llevó 27 puntos, mientras que Sachs se llevó 26, 7 rebotes y 8 asistencias para Lonzo Ball. 5 y 5 para Lavigne. Como yo lo mencionaba al inicio, las temporadas de varios deportes y de varias ligas, por así decirlo, están llegando a su final. Y el mismo ejemplo, un buen ejemplo de esto, es justamente ATP y WTA en el deporte blanco. Tuvimos ya el cierre del Next Generation, Next Gen ATP Finals, donde Carlitos Alcaraz terminó venciendo a Sebastián Corda en tan solo 3 sets. 4-3, termina ganando primero. 4-2-4. O sea, hay que recordar que el formato de estos partidos es distinto por tratarse del Next Gen ATP Finals. Si usted quiere saber un poquito más de quién es Carlos Alcaraz, este joven promesa, no me cuesta decirle joven promesa, este talento, y que seguramente se hablará mucho de él en los próximos años, lo invito a que se vaya a dar una vuelta a mi canal de YouTube para que conozca 10 datos de Carlos Alcaraz. Una de las grandes, voy a decirlo, ya está bien, una de las grandes promesas del deporte blanco, que con apenas 18 años ha roto muchos récords, e insisto, ha demostrado que tiene un gran talento. Manteniéndonos en la rama ATP, pues tuvimos también partidos en las ATP Finals, esta es la categoría mayor, si lo queremos llamar así. Y bueno, solamente hemos tenido tres días de actividad, comenzó justamente el día domingo los partidos, Zverev ganó su partido contra Berrettini, por cierto un Berrettini que va a tener que abandonar el torneo por un tema de lesión, Medvedev le ganó a Jurkas, el número 2 del mundo sin mayor problema, Rubreb y Tsitsipas nos regalaron un partidazo donde, bueno, Rubreb terminó venciendo a Tsitsipas, tomando venganza del ATP Finals del año pasado, 6-4, 6-4. Novak Djokovic cumplió contra Kasper Rutt, ya sabemos que a Djokovic le gusta complicarse un poquito la vida, pero terminó ganando este partido. Hoy martes ya también tuvimos actividad, Daniel Medvedev y Alexander Zverev nos regalaron un duelazo. Partido que se lo terminó llevando Daniel Medvedev en tres sets, ganó 6-3 el primero, después perdió 7-6, 7-3 en tiebreak y después ese último set que fue, vaya set que tuvimos, 7-6, 8-6 en tiebreak. La actividad continúa el día de hoy, también hay actividad en dobles masculinos, así que hay que estar muy atentos justamente a lo que nos depare el ATP World Tour Finals, NITO ATP Finals, ATP Finals, llámelo usted como quiera, el torneo del 14 al 21 de noviembre. Y moviéndonos a temas un poquito más nacionales, sin dejar de hablar del tenis, hay que hablar de las WTA Finals, y usted me dice por qué nacionales, es que le recuerdo que están siendo aquí en Guadalajara, Guadalajara. Ya también tenemos definidas las semifinales, este torneo comenzó el 10 de noviembre y acabará el 17, quedan solamente dos días de torneo, y yo lo menciono rápidamente a quienes veremos en las semifinales. Enfrentándose hoy mismo, Paula Badosa contra Garbine Muguruza, duelo de españolas, y más tardecito, Contabate contra María Sacari. Uy, está complicado, está complicado en hacer duelos muy interesantes. Quien eran mis favoritas y quien veía más factibles quedaron eliminadas de mis favoritas, solamente me queda María Sacari, pero seguramente nos regalarán muy, muy buenos partidos. Y en la rama de dobles, lamento decir que nuestra queridísima Guiliana Olmos, primera mexicana en clasificarse a WTA Finals en cualquiera de las dos ramas, ella se clasificó en dobles, quedó eliminada, su dupla no pudo ganar ni un solo partido, llegó de hecho a su último partido con chances de clasificarse, con solamente una victoria, pero tenía que ganar ese partido en solo dos sets, no fue así, no lo pudo conseguir, se va a eliminar con marca 0-3, pero aún así le aplaudimos mucho en haberse convertido en la primer mexicana en participar en un WTA Finals en 50 ediciones individuales en 45 de dobles. Respecto a las semifinales que veremos, pues bueno, Krexikova y Sienakova, se enfrentarán a Shurs y Melichar en el primer partido, y en el segundo partido, Shibahara y Aoyama se enfrentarán a She y Elis Mertens. Ahí espero que mi pronunciación de los apellidos haya sido correcta. Tenemos en total, y solamente para hacer mención, la dupla de Krexikova y Sienakova, las dos son checas, Shurs y Melichar, una es de Holanda y la otra es estadounidense, Shibahara y Aoyama, ambas son japonesas, y She y Mertens, una es de Taiwán y la otra, Elis Mertens, es de Bélgica. Insisto, este torneo está próximo a terminar, hoy martes las semifinales, mañana miércoles, las grandes finales tanto de individual como de dobles, esté muy atento usted a mis redes sociales para que le vaya platicando cómo se van dando las cosas. Ahora hablemos de la NFL, semana ya 10, tuvimos partidos que no nos decepcionaron, le menciono los resultados más llamativos y los más importantes, comenzando con el día jueves, evidentemente arrancando la actividad, Miami Dolphins dio la sorpresa y le ganó 22 a 10 a los Baltimore Ravens, los New York Jets perdieron contra Buffalo Bills, 45 a 17 los Bills que retoman la senda de la victoria después de un par de partidos bastante, bastante complicados, los Pittsburgh Steelers y los Detroit Lions nos regalaron el primer empate de toda esta temporada, quedando a 16 unidades cada uno, los Pats aplastaron 45 a 7 a los Cleveland Browns, se ponen los Pats con marcas 6 a 4, el señor Mike Jones subió un partido de 19 completos de 23 intentos, 198 yardas, 3 pases de touchdowns. Otro partido muy interesante y llamativo que significó el regreso de Cam Newton a Carolina, ganaron las Panteras 34 a 10 a los Arizona Cardinals, segunda derrota apenas de la temporada para los Cardinals, que sí llegaron muy mermados por temas de lesiones y demás, pero aún así este partido, bueno, suena mucho. Otro partido que marcó el regreso de ciertas personas a sus equipos, los Green Bay Packers con un Aaron Rodgers ya fuera de COVID, derrotaron 17 a 0 a los Seattle Seahawks, que bueno, Russell Wilson termina perdiendo este partido, pero la afición contenta por verlo de vuelta. El señor Aaron Rodgers terminó con 23 pases completos de 37 intentos, 292 yardas. No hubo pase para touchdown y recibió una intercepción, pero eso lo alcanzó su equipo para ganar el partido. Un equipo que también regresa a la senda de la victoria son los Kansas City Chiefs, le ganaron 41 a 14 a las Vegas Raiders. Derek Carr, que tuvo 25 pases completos de 35 intentos y 261 yardas, perdió el duelo de corebacks ante Patrick Mahomes, 31 a 5 completos, 50 intentos, 406 yardas, 5 pases para touchdowns. De poco a poco el señor Patrick Mahomes volvió a tomar el mote del mejor de la liga, no lo sé, no lo sé, no lo dije como afirmación, lo estoy haciendo más bien como pregunta. Y cerrando la actividad de la semana 10 en el Monday Night Football, los San Francisco 49ers aplastaron 31 a 10 a Los Ángeles Rams. Jimmy Garapolo fue el único coreback que vimos por parte de los 49ers, 15 pases completos y 19 intentos nada más, 182 yardas, 2 pases para touchdowns. Mientras que por parte de Los Ángeles Rams vimos a Matthew Stafford con 26 completos de 41 intentos, 243 yardas, 1 pase para touchdowns, pero 2 intercepciones. Y yo estaba acostumbrado a decir que cerrando la actividad del fin de semana, cuando los episodios salían en día lunes, pero bueno, vamos al día domingo para hablar del deporte motor, comenzando con la MotoGP, última carrera de la temporada, el Gran Premio de Valencia en el circuito Ricardo Tormo. Francesco Vagnaya, Jorge Martín y Joan Miller se terminaron llevando el podio con 3 motos Ducati, ahí subiditas en el podio del Gran Premio de Valencia, aunque, insisto, hay que recordar que esto ya es cosa del pasado, porque ya conocemos al campeón desde hace 3 carreras, en el Gran Premio de Emilia Romagna, el señor Fabio Cuartararo, el diablo, se terminó proclamando campeón de la MotoGP. Donde aún no conocemos campeón, y de hecho la temporada está más apretada que en los últimos años, híjole, híjole, qué joyita estamos teniendo, es en la Fórmula 1. Este fin de semana el Gran Premio de Brasil en el Autódromo José Carlos Paz, allá en Interlagos, Luis Hamilton hizo un carrerón, de verdad impresionante lo del señor Luis Hamilton, que termina rebasando a 26 hombres, de hecho el único que lo pudo rebasar fue Checo Pérez, para que usted lo anote, hay que recordar que venía con un tema de penalización, hay mucho problema ahí entre Mercedes y Red Bull, Max Verstappen recibió una multa de 50 mil euros, por haber tocado el coche del señor Luis Hamilton, el tema del DRS, bueno, 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 lo importante y lo más general, es que Luis Hamilton se termina llevando justamente esta carrera, en segundo lugar Max Verstappen, que lo estuvo aguantando ahí mucho, pero mucho tiempo, pero al final parte un motor nuevo, y parte que Luis Hamilton es un mago detrás del volante, bueno, no mago, es un experto detrás del volante, pues le terminan dando la victoria justamente al conjunto de Mercedes, en tercer lugar llegó Valtteri Bottas, en cuarto Checo Pérez, quinto Charles Leclerc, así que bueno, después de este gran premio de Brasil, nos quedarán solamente tres carreras, donde las cosas se están apretando, insisto, cada vez más, en cuestión de campeonato de constructores, se alejó un poquito Mercedes, 521.5 puntos, contra 510.5, de Red Bull, Ferrari se posiciona en tercer lugar, con 287.5, McLaren en cuarto, con 256, y ya más abajo están Alpine, Alfa Tauri, y demás, y en el campeonato de pilotos, bueno, aquí se apretó más la cosa, Max Verstappen se encuentra, anda con 332.5 puntos, Lewis Hamilton 318.5, Valtteri Bottas 203, Checo Pérez con 178, me duele decirlo, pero a mí me da que el tema Valtteri Bottas y Checo Pérez, ya se van a quedar así, tercero y cuarto, pero evidentemente, allá arribita, entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, nada está de estilo, insisto, quedarán tres carreras más, para ver cómo se acomodan las cosas, y quién termina siendo el campeón de la temporada 2021 de la Fórmula 1. Muy bien, ahora vamos a ir rápidamente con lo que nos espera para esta semana en el mundo deportivo, ya repasamos justamente todo lo del fin de semana, vámonos rápidamente con lo que estaremos viviendo. Evidentemente, siguen las eliminatorias para el Mundial, tanto en CONCACAF, como en UEFA, como en CONMEBOL, no menciono todos los partidos, voy a hacer una mención rápidamente del de México, que se enfrentará contra Canadá, con un clima que podría llegar hasta los menos 16 grados centígrados, partido importantísimo para México, que de pronto se le empieza a complicar un poquito la clasificación de forma directa al Mundial, no me quiero adelantar, apenas vamos a mitad del octagonal, pero aún así, México tendrá que estar muy atento a lo que suceda en este partido, evidentemente, pero también lo que suceda con su hermano de territorio, bueno, sí, sí, su vecino, Estados Unidos, y también con lo que pueda suceder con Panamá, los partidos el día de hoy, martes, brincamos rápidamente de la NFL, donde la actividad de la semana 11, comenzará evidentemente el día jueves, el Thursday Night Football, nos traerá el partido entre los Falcons y los Pats, jueves 18 de noviembre, iba a decir octubre, jueves 18 de noviembre, en la NBA tendremos vuelos también bastante interesantes, comenzando hoy martes, con el Brooklyn Nets, contra Golden State Warriors, y el Utah Jazz, contra el 76ers, el día de mañana, Atlanta Hawks, contra Celtics, es un partido que tú no te puedes perder, de la mano, con Phoenix Suns, y Dallas Mavericks, también un poquito el Troy Blazers, contra los Chicago Bulls, el día jueves, no hay partidos tan llamativos, como en otros días, pero yo te recomiendo ver, el Denver Nuggets, contra el 76ers, y el Utah Jazz, contra Toronto Raptors, ahí le corto, ahí le corto, no voy a decir ya los partidos del día, viernes, manteniéndonos en el básquetbol, hay que hablar, insisto, del básquetbol nacional, Astros de Jalisco, y Fuerza Regia, como ya te mencionaba, se enfrentarán en la gran final, de la LNBP, los partidos comienzan el día miércoles, habrá actividad el día jueves, después se descansará, y la serie se reanudará, domingo y lunes, esta serie, ya es al mejor de siete, así que habrá que ganar, al menos cuatro partidos, si es que el equipo, quiere ser campeón, así que bueno, los cuatro partidos obligados, son justamente miércoles, jueves, domingo y lunes, pero podríamos tener, más actividad, y seguramente la tendremos, luego complicado, que se pueda barrer, la serie, regresando al deporte blanco, hay que hacer mención, del tema, de las WTA Finals, semifinales martes, la final el día miércoles, cuando estoy grabando esto, que tuve que hacer una pausa, entre que arranque a grabar, y ahora que estoy grabando, esta segunda parte, bueno, ya estamos teniendo el desempeño, del primer partido, Garbini Muguruza, lo va ganando, y seguramente lo ganará, era mi favorita, para llevarse este duelo, y más en la tarde, tendremos el duelo, entre Sakari y Conta Bait, también dobles femeninos, e insisto, el día miércoles, la gran final de este torneo, mantenernos en el deporte blanco, hay actividad también, en el ATP Finals, esto todavía no está, ni cerca de acabar, apenas estamos, más o menos, a la mitad, de la fase de grupos, ahorita está el duelo, entre Yannick Sinner, y Javier Jorkas, Sinner que estará ocupando, el lugar de Mateo Berrettini, que tuvo que salir, acusado del tema de lesión, que ya les mencionaba, en el partido, contra Alexander Esbrev, así que la actividad, continuará, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todavía tenemos bastante, tanto evidentemente, en la rama de singles, como en la rama de dobles, obviamente, nunca es la de más mencionar, que habrá actividad, la liga de hockey, donde bueno, apenas va comenzando, pero las cosas igual, se están poniendo bastante, bastante emocionantes, ya perdimos por ahí, el invicto que teníamos, pero aún así, vale la pena estar muy atentos, a lo que pueda suceder, en la NHL, y en el resto de ligas, que como siempre digo, si le menciono todas, nunca voy a acabar, así que, espero haber tocado, las más importantes, y de las que más le interesan a usted, yo mencioné, las que yo considero, más importantes, pero aún así, si es que me comí una, como siempre le digo, y lo invito, a dejarme en los comentarios, bueno es que, si está viendo esto en YouTube, déjenmelo en los comentarios, y si lo está escuchando en Spotify, mándenme un mensajito, a cualquiera de mis redes sociales, que también lo invito, a que me vaya a seguir, como KGJ Deportes, para yo ser consciente, de que me estoy olvidando, de algo sumamente importante, y entonces hacer el cambio adecuado, para poder mencionar, estos temas, en los siguientes episodios, muchas gracias, por haber llegado a esta parte, espero que te haya gustado este episodio, y espero vernos, escucharnos pronto, o bueno, que tú me escuches, o que me mandes mensaje, lo que tú quieras, y que te sigas, insisto, divirtiendo en este contenido, y aprendiendo, aquí en KGJ Deportes, muchísimas gracias, hasta la próxima.